Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Shiu Tenori, en torno a la política. Te escuchamos con atención. Gracias, estimado Eduardo. Pues el presidente sigue en lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Ganar elecciones. Todos sabemos que el presidente López Obrador es una máquina de ganar votos, de ser muy competitivo en elecciones. Y solamente así se entiende este activismo y este actuar durante toda la semana pasada, donde vimos a un presidente López Obrador nuevamente muy echado para adelante, en temas que parecería que poco tienen que ver con México, pero que por supuesto influyen en sobre todo convocar y alentar a los suyos. Lo que pasó, por ejemplo, en Perú claramente deja claro que el presidente está buscando alentar a sus seguidores, a sus más cercanos, digamos, a su base electoral más cercana, pues a movilizarse, a actuar. Y esto es muy importante, dado que el próximo domingo tenemos elecciones en dos entidades federativas que entre las dos suman casi 20 millones de habitantes, es decir, una sexta parte de la población del país. Por supuesto que Estado de México es la entidad más poblada, con casi 18 millones de habitantes. Y claro que el presidente pues está fijándose en lo que va a pasar el próximo domingo. Lo mismo tiene que ver con lo que pasó con la corte, donde nuevamente el presidente sigue alentando a los suyos a manifestarse en contra del poder judicial, de los ministros de la Suprema Corte. Y por supuesto que esto va generando... Ay, ¿qué pasó? Ya se le fue. Aquí estoy, perdón. Sí, perdón. Un problema técnico. Por supuesto que esto sigue generando muchos problemas o mucho incentivo a la polarización, pero esto moviliza electoralmente a los suyos. Esto moviliza electoralmente a los seguidores de Morena. Y claramente pues el presidente está consciente de que el próximo domingo hay una cita importante en dos entidades del país. Ahora, hay que verlo con mucha claridad. Y es que Edumex y el Estado de México y Coahuila, aunque se parecen en términos de que son entidades siempre gobernadas por el PRI, donde nunca ha habido alternancia, donde parecería que hay figuras fuertes, la realidad es que siguieron dos caminos muy distintos. Hace seis años se eligieron, fueron electos como gobernador Alfredo del Mazo en el Estado de México y Miguel Riquelme en Coahuila. Y esto, pues, digamos, de alguna manera encumbraba a dos personajes importantes dentro del PRIismo nacional con dos nuevos gobernadores. ¿Qué pasó? Que cuando gana el presidente López Obrador en 2018, escogen dos caminos distintos. Sin duda, la realidad es muy distinta. El Estado de México, pues, es el más poblado, el que más demanda de recursos tiene, el que mayores retos tiene. 50% de la población vive en condiciones de pobreza, según el INEGI. En Coahuila, solo el 25. 10% no tienen servicios básicos en el Estado de México. En Coahuila, el 3%. Es decir, son realidades muy distintas. Y esto probablemente llevó a tomar caminos distintos a los gobernadores de Kelme y del Mazo. Del Mazo optó por una colaboración más cercana, más estrecha, con diálogo con el presidente de la República. De hecho, la entidad más visitada por el presidente López Obrador no es un Estado de Morena, es el Estado de México. Y por el otro lado, el gobernador Riquelme es el gobernador más combativo, más contrario. Todas las elecciones que han enfrentado en Coahuila después de la elección presidencial, todas las ganó el PRI, y las ganó particularmente el PRIismo coahuilense. Y más allá de eso, la única victoria que ha tenido el PRI en esta administración federal se dio en el Estado de Durango. Y no se explica, según muchos, si el PRIismo coahuilense no hubiera apoyado a ganar la parte de la laguna que es correspondiente al Estado de Durango, de donde era la candidata de Morena, Marina Vitela. Y gracias al apoyo del PRIismo coahuilense, derrotaron a Marina Vitela en su tierra. Como se dice, pues nadie es profeta en su tierra, y Marina Vitela fue derrotada en Gómez Palacio y en Lerza. De manera que son dos proyectos muy distintos de gobierno, uno más contra Santa Morena, otro más cercano. Y ahí está un poco de lo que puede explicar lo que se viene el próximo domingo. La realidad es que aunque Coahuila parece estar definida ya con todas las encuestas, se habla de una victoria de más de 20 puntos por parte de Manolo Jiménez, candidato del PRI-PAN-PRD, la realidad es que se puso emocionante el fin de semana, estimado Eduardo, porque amanecimos el sábado con la dirigencia nacional del Partido Verde diciendo que declinaba su candidato. Entonces aquí lo primero que hay que ver es que a Morena le costó no llevar a sus aliados. El hecho de no ir con el Partido Verde y no ir con el PT, donde recordarás que el subsecretario, el ex subsecretario Mejía, digamos, se escindió de Morena y del proyecto presidente de López Obrador para competir por el PT, y hoy está en un tercer lugar ya muy cercano a Morena, al candidato Guadiana. De manera que claramente la decisión de Ricardo Mejía está pesando, como también el hecho de que el Partido Verde no vaya acompañando a la candidatura de Guadiana. Y si bien hicieron un anuncio mediático el fin de semana, pues dejó claro que la división le está costando. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Que los aliados de Morena y del presidente se van a encarecer también de cara a la próxima elección, y no es casualidad que ya hayan ungido como precandidato el Partido Verde a Manuel Velasco, senador de la República, exgobernador de Chiapas, porque lo que van a buscar es una negociación bastante más atractiva para sus fines y sus causas. Y hay que recordar que del 2000 para acá, el Verde ya acompañó al PAN, a Vicente Fox, a la presidencia, ya acompañó al PRI durante los proyectos, por ejemplo, del presidente Peña Nieto, y ya acompañó al presidente López Obrador. Si alguien o si algún partido es conocedor de estos esquemas de negociación, pues claramente podemos poner en primer lugar al Partido Verde, que ahora unge esta candidatura. Y Manuel Velasco fue de los que estuvo el domingo anunciando la reclinación de su candidato, que unos minutos después dijo, aquí nosotros no vamos a reclinar por nadie. Y es que se les olvidó en el Partido Verde que hay elección local, estimado Eduardo, hay elección también de diputados. Y como todos estos partidos minoritarios, pues normalmente apuestan no a ganar la gubernatura, no a ganar las posiciones importantes, pero sí apuestan a dos cosas. A posiciones legislativas, y hay elección de Congreso en Coahuila, y apuestan a tener prerrogativas locales, es decir, a tener recursos públicos locales. ¿Qué incentivos tienen, en este caso, los candidatos de partidos minoritarios, a apoyar una candidatura que no se ve por ningún lado que se pueda ganar, y del otro lado renunciar a diputaciones y a prerrogativas? Y por eso me parece que fue evidente cómo crujió el Partido Verde por dentro. Aunado a otra discusión que me parece que será motivo a analizarla con mayor detalle en otra oportunidad que pueda brindar mi estimado Eduardo, y es que el Partido Verde probablemente va a enfrentar la factura más importante con respecto a los precandidatos y precandidatas de Moreno. Tú recordarás, y muchos han empezado a olvidar, en qué momento nació el Partido Verde. El Partido Verde Ecologista en México nació en 1991, y estuvo íntimamente ligado a una figura que ya no está con nosotros, que es Manuel Camacho Solís, equipo al que corresponde y al que jugó muy cerca siempre, el canciller Marcelo Obrado. Y por supuesto que el canciller tiene amplias relaciones todavía con el Partido Verde, y es por eso que le ha ido muy bien en distintos eventos con este partido. Sin embargo, otros personajes del Partido Verde se han manifestado en favor de la jefa de gobierno. De manera que uno de los partidos que más va a enfrentar conflicto al interior por esta definición de los precandidatos de Moreno, sin duda va a ser el Partido Verde, y creo que parte de ello se manifestó este fin de semana. De manera que las encuestas hoy nos dicen que lo más probable que suceda el próximo domingo es que Morena ganará el Estado de México. Hoy se publica una encuesta en El Financiero, donde le da 14 puntos de ventaja a la candidata Delfina Gómez. Hay muchos artículos y muchas voces que creen que la elección va a estar más cerrada que lo que pintan las encuestas. Yo en lo personal estoy convencido que esta elección se va a definir en buena medida por el nivel de participación. Por ejemplo, en el 2021, Eduardo, en la Ciudad de México, nadie esperaba un triunfo tan contundente en la oposición, pero lo que cambió la jugada fue el nivel de participación. Se esperaba una participación del 50, 55% y fue por arriba del 62, 63%. Es decir, las encuestas estiman cierto resultado a partir de cierto porcentaje de participación. Si sale más gente a votar, pues por supuesto que puede cambiar el resultado. Sin embargo, lo que hoy dicen las encuestas es que van a dividir cartones. Habrá un contundente triunfo de la alianza opositora en el Estado de Coahuila, un triunfo yo creo que más cerrado de lo que se espera de la candidata de Morena en el Estado de México. Y por supuesto que no hay que olvidar que si una elección llega a ser cerrada, puede terminar litigada en tribunales. Entonces, vendrá toda una discusión sobre el futuro de esta elección y hoy lo que tenemos son instituciones electorales maltrechas. A ver si Morena no termina siendo presa de sus propias decisiones y de cómo han desgastado a las instituciones electorales. De manera que habrá que estar muy al pendiente de esta parte. Finalmente, el último comentario que tendría para de cara al próximo domingo es que yo soy de los que sigue sin entender la decisión del movimiento ciudadano. Esto de no presentar candidato en el Estado de México, pues ya veremos a final de cuentas a quién benefició y a quién afectó, pero queda claro que es una decisión poco comprensible, incluso para quienes nos dedicamos a estos temas, estimado Eduardo. Oye, a ver, en el caso de lo que acabas de tratar, con todo respeto a la figura de una dama, Delfina, le falta mucho, ¿eh? Sí, digo. Le falta mucho. O sea, si yo fuera, yo fuera elector diría, está muy verde el asunto ahí con la señora Delfina, porque no, no articula, no, te ves que no tiene una menor idea, este, nadie, este, o sea, como que le falta mucho, ¿eh? Mira, estimado Eduardo, yo te diría, y sobre todo si uno revisa la encuesta del día de hoy del financiero, prácticamente no cambió nada durante las campañas. Es decir, prácticamente la fotografía que se tomó antes de las campañas y la que tenemos hoy, prácticamente a dos días de terminar las campañas, prácticamente es la misma. Es decir, probablemente, y no eres el único que tiene esta percepción, probablemente, probablemente el equipo de campaña de la candidata de Moral, pues no aprovechó todas las oportunidades que tenía para mostrar una candidata distinta a la que está compitiendo por Morena. Los debates, por ejemplo, pues yo tuve la oportunidad de ver los dos, se esperaba un poco más de contenido, pero parece que las campañas, de acuerdo con estos datos de Alejandro Moreno hoy en el financiero, no variaron los resultados. Pues mira, la verdad es que son campañas breves, se requiere una inversión importante, hacer campaña en el Estado de México no es un asunto menor, además un Estado con muchas diferencias socioeconómicas, hay una parte rural, hay una parte urbana muy desarrollada, hay una parte urbana, la más poblada de clase media, media baja, donde tienes municipios muy complejos como Ecatepec, por ejemplo, se requería una estrategia, me parece, muy diversificada, con ciertos objetivos locales, y yo creo que la clave va a estar en cómo se van a comportar los presidentes municipales, que hay que decir que en el 21, la alianza opositora ganó la mayoría de los municipios en el Estado de México, es decir, si los alcaldes hacen su chamba, si los operadores políticos hacen su chamba, pues muy probablemente esta elección se pueda cerrar, que es lo que muchos esperamos el próximo domingo, pero habrá que ver, como dices también, la influencia del presidente López Obrador, y es que el presidente López Obrador, a pesar de todo, y por eso inicié mi comentario diciendo que el presidente está en lo suyo, el presidente López Obrador tiene una aprobación prácticamente de dos a uno sobre el gobernador del barco, es decir, la figura del presidente López Obrador pesa, y aquí lo que veremos es si aprobación presidencial es igual a intención de voto. Vamos a ver cómo le va al Estado de México, a mí me parece mucho más despierta la candidata de la oposición a Morena, mucho más lista, mucho más despierta, mucho más coherente, pero bueno, si quieren votar por una persona que va a dejar mucho que desear durante seis años y que va detrás, pues entonces, pues elíjanla y paguen la factura. Pues mira, a pesar de que tienen publicadas una serie de propuestas interesantes en el equipo de Morena, en las páginas de la candidatura, la realidad es que la candidata de Morena solo ha dicho tres promesas, y ya sabes que es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y entonces, pues es básicamente una réplica del discurso presidencial, se están yendo a la segura, y ahí, como bien dices, pues el electorado es el que tendrá la decisión el próximo domingo, primero de salir a votar, y yo estoy convencido que si la gente sale a votar el próximo domingo y el nivel de participación sube, puede haber sorpresas en esta entidad. En Coahuila me parece que la decisión de ir separados Morena, Verde, PT, les va a pasar la factura, y creo que es un mensaje importante de cara al 2024, y pues también Morena y PT ya entendieron que pueden cotizarse mejor, y creo que sin duda van a subir sus bonos de cara al 2024, complicando esta posible anuncia. Pues te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias, seguiríamos platicando ahí, pero yo quiero dejarle más dicho, quienes hemos leído más de 15 libros de nuestra vida, la verdad es que pues si yo estuviera en el Estado de México diría esta señora no tiene tamaños para ser gobernadora de una entidad tan importante en términos políticos, pero sobre todo económicos, el Estado de México es una entidad que lidera en muchos rubros económicos, y que enfrenta una pobreza también. Son casi 20 millones de habitantes en esta entidad, sin duda, retos importantes, y yo te diría que habrá que tener mucha atención con el futuro del gobernador Miguel Riquelme, se quedaría de confirmarse las encuestas en el PRI con dos gobernadores, dos gobernadores muy vinculados a Miguel Riquelme, yo no descartaría que después de esta jornada electoral, Riquelme alce la mano para dirigir el Partido de Revolución Institucional y trate de cambiar las cosas que están pasando en este partido. Te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias, buen inicio de semana. Gracias por estar aquí con nosotros, Yu, gracias, muy amable.